¡Piper, piper! ¡Mirá, allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá ¡Uno! Obedece a tu mamá ¡A mi mamá también! Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Qué bueno, eh! Cada día al despertar A Jesús debes orar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Te voy a hablar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Está bien Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, eh Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo, Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Víper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper, eh Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Pero imagínate al patito Juan cantando Quack, 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 quack Gracias por ver el video.